le quería preguntarle a un personaje que incultamente yo le conozco más por figura mediática de programas y de combates 353 que por lo que es que es por ser un futbolista, que es la figura del señor Danny Huiza luego me llamó la atención de tu hijo lo tranquilo que es cuando le hicieron la entrevista estaba muy tranquilo, muy sereno ¿es así de carácter? Sí, es muy corto es muy corto, que no habla mucho así que le pregunto para empezar ¿es un futbolista para empezar? ¿es alguien que está en la selección? con lo cual entiendo que sí, ha estado en la selección estuvo en la selección, de hecho mucha gente opinó que en vez de Huiza tenía aquí Raúl en la Eurocopa de 2008 ¿o es la Eurocopa de la que hemos hablado tanto ya en este canal? yo entre ellos lo opiné pero ya hemos hablado del tema Raúl de mi equivocación con el tema Raúl en fin, no vamos a comentar ese tema que era un buen futbolista pues hombre, fue pichichi un año si no recuerdo mal Danny Huiza o sea que de primera división también lo fue Javi Moreno que no era un gran futbolista entonces bueno pues pues un buen futbolista para la Liga Española estaba bien ya está, sí creo que sigue jugando me parece todavía tiene 42 años y no se ha retirado todavía sigue jugando en clubes residuales pero no se ha retirado ¿por qué? si digo al señor Danny Huiza la gente piensa más o un sector de sus espectadores piensa más en un personaje que en un futbolista ¿en qué momento se convirtió él en un personaje? vamos a ver la relación con Nuria Bermúdez es crucial luego tiene otras tiene esas entrevistas míticas donde le preguntan por un actor una película un actor y una actriz y dice película, torrente actor, torrente actriz la de torrente la pescadera dinos un actor una actriz y una película favorita el actor torrente película favorita torrente y la actriz y la de ¿cómo se llama? la pescadera tío la que se pone a chillar tío y dice joder aquí el nivel está cuidado, cuidado que el nivel está alto ¿eh? ojo hay que decir que la señora Nuria Bermúdez que tuvo que hacerlo bien porque no venía de un mundo famoso Nuria Bermúdez su existencia empieza cuando Rodríguez Menéndez dedicamos una pieza a esa figura monta una revista se me diga me y hace como un consultorio sexual o de pareja Nuria Bermúdez pero no sé cómo hace también que muy poco tiempo aparece sentada tanto en Dómbola como en Crónicas que son los dos asientos y cuál es su historia a fin de cuentas a ver en Dómbola tiene una historia que son los seis revolcones con Antonio David en una noche eso pero tú dices ojo vale que si esa es la historia perfecto ya tenemos ahí no pero lo que quiero decir es que hay muchas amantes de que no se quedan que tiene un día tiene la entrevista de ese día y luego desaparecen y ya se quedó en Crónicas y en sí pero hablamos de Antonio David hablamos de Antonio David y Antonio David tiraba mucho por entonces y Nuria Bermúdez y repito los seis revolcones que eso es una cosa que en Dómbola dio mucho juego dio muchísimo juego y ella también se la unió con muchos jugadores de fútbol bueno no sé si con nombres particulares pero vamos que había estado con muchos jugadores de fútbol muchos del Real Madrid entonces todo eso pues que el embarazo de Nuria Bermúdez si no creemos que no es teatro se entera en antena porque le hacen en a tu lado Emma García le dice te haces un test tú crees que eso es todo montaje hombre no me fastidies Nuria Bermúdez ha dado ¡Positivo! mira pero es que eso lo hacen ahora mismo eso lo he visto en gente de Instagram yo paso mucha vergüenza ajena con esas cosas yo llegué a ver en Instagram a una chica decir me voy a hacer un test que nervioso estoy y se lo hace delante de los seguidores estoy en estado no sé qué y dice venga no te lo crees ni tú o sea tu primer hijo y a ver que gente que está muy zumbada pero que te grabes así y lo publiques ahí en directo delante de la gente y estoy esperando me fastidies de verdad o sea hay que tener muy poco o sea que tú lo del numerito natural de mirad embarazada el letrero tal y ¿qué quieres que te diga? ¡Positivo! es que de este tipo de gente uno pues ya se espera cualquier cosa y tienen pues como te digo el fondo ético pues muy profundo entonces pues no sé pues podría ser pero vamos es que se confluye información deportiva o información rosa porque quien anuncia la separación no es el hola ni pronto ni el minutos es marca el primero que dice Dani Huiza ya no está con Núria Bermúdez es el marca en diciembre de 2008 que es curioso cuando él está en lo más alto está en la selección y entonces hay que decir que no es 3-5 es Antena 3 la que monta el espectáculo una de las parejas más conocidas del mundo del deporte podría estar haciendo aguas todos los rumores apuntan a que Dani Huiza y la explosiva Nuria Bermúdez están a punto de romper su relación esta chica no la culpa es de nada la mostrábamos la semana pasada en exclusiva la rubia de allí la chica que está en el centro la de rojo la que es más guapa que tú eso que tanto te dolió a ti eso que tanto te dolió a ti que yo comenté la semana pasada por cierto esta ahora está chupando lo que tú chupabas además hace una cosa muy interesante que es que empieza a llamar no solo a Nuria Bermúdez empieza el desfile de las ex en el programa lo que vienes a recordar o a sacar es que los problemas de Dani Huiza con la cocaína eran tan sumamente importantes que llegó a esnifarse tu nombre pero yo digo eso es algo figurativo o puso rocío con cocaína y se la esnifó tal cual yo no estaba allí yo no lo vi pero dice no te acuerdas cuando te esnifabas mi nombre a rayas si quieres te mando la foto se te olvida ahora que te llaman el rey antes tu apodo el getáf era yonki yo esa foto sí que la vi y él fue el que me la pasó a mi móvil ahora yo no estaba allí María yo no sé si es verdad pero si es verdad que esa foto existe y que esa foto la he visto yo y que esa foto me la pasó él en su día no tienes ningún problema para recibir los mensajes y hablar de drogas llamarle yonki yo le digo lo de yonki porque es verdad que en getafe cuando él jugaba en el getafe su apodo era yonki con la madre un día creo que hasta junta a dos para que se maten entre ellas ¡ah! ¡Wolfa! ¡tomas! tal, tal que hasta yo creo que yo creo que la moneda llega a preguntar a del bosque o a alguien de ¿le va a seguir llamando a pesar de esto? tal con lo cual confundieron ahí los dos mundos hubo cohesión bueno te digo a ver del bosque nunca le llamó para jugar para jugar el mundial fue en su lugar o el delantero centro que fue que no era Dani Huiza era Sergio García entonces en fin he hecho de la manera Avellán justo era Avellán que estaba en Coppel que le dijo a los que le va a llamar tal con todo esto que está pasando con sus ex apareciendo por Antena 3 no le llamó y Dani Huiza además que ya te digo fue un jugador residual de la selección no era un jugador importante ni muchísimo menos hasta estuvo su madre en nuestros programas de ¡sí, viejo! que se vaya un psicólogo y que se ponga la mente clarita que se cure que Nuria me dé la cara a mí como yo la estoy dando si yo te tuviera delante algo te haría sí te haría pero porque eran muy vamos a decirlo de origen bastante humilde y eran carne de cañón perfecta para este tipo de programas ni más ni menos es como hay otro jugador que el Dani Huiza más contemporáneo en ese sentido ha sido Gesé que era un jugador del Real Madrid que aspiraba a ser el nuevo Cristiano Ronaldo le llamaban el Ronaldo era el bicho y él era el bichito pero tiene una lesión el tío la verdad es que prometía tiene una lesión y después de la lesión se deja un montón se empieza a meter mucho como con la música empieza como a fiestear empieza a relacionarse con cierto tipo de de mujeres también que con las que tiene conflictos ¿te ha afectado todo lo que se ha comentado en España sobre ti después del último partido de la selección española para que vayas o no vayas a la siguiente convocatoria? pues sí que molesta muchísimo porque es una cosa muy fuerte donde donde dos mujeres van atacando a uno yo creo que son cosas muy fuertes por último Guiza se mostró optimista y cree que el seleccionador le va a llamar este viernes para vestir la roja en el próximo encuentro ante Turquía te ves en la convocatoria del míster ¿no? hombre eso espero y si no me veo pues voy a estar igual ¿no? con la selección y empieza ya a las ex-DGC o la ex-DGC me acuerdo como se llama ahora mismo que ha concursado en algún reality de hecho pues también por televisiones él empieza a intervenir también en televisiones ahí es cuando un futbolista como digo deja de ser futbolista y este sigue siéndolo pero pero ya dejas de ser jugador de élite o sea esto es es así dejas de ser un jugador ya ya como de élite Iguiza hombre tampoco fue un jugador un buen jugador para la liga española pero ya está no tiene no tiene mucho más lo que pasa es que como dices todo el rollo de de ¿sabes qué es lo que pasa? que cuando llevas a gente tan humilde tan real tan sabes que son más impredecibles y que te pueden montar más espectáculo sabes que no son tan cultos que no están tan puestos en todo esto y que te pueden liar muchos pifostios y al final es lo que quieren entonces dicen me traigo a estas dos ex que son dos chavalas no tienen ni idea de la vida y lo menos que puede pasar es que se acaben tirando el pelo y eso es audiencia entonces es lo que quiero quiero pelea de verduleras y ya está no quiero más con todos los respetos para las verduleras pero luego aquellos degenerados dicen que si Dani estuvo de fiesta esa noche bueno pueden decir lo que quieran es muy fácil hablar y gana dinero te cabrea te altera te pone nervioso todo esto te cabrea porque ya no solo por mí sino ya también solo por mi familia porque lo están pasando mal contra este tema y y están viendo que me puedo quedar fuera de la selección por dos mujeres que supuestamente me querían y ahora pues me tiran por el suelo perdón